Buenas noches Fernando, ya que estamos en la semana grande del cine español gracias a la entrega en Sevilla de los premios Goya, no me resisto a preguntarme por los guionistas creadores de cómo te sigues metiendo con la alcaldesa de Marbella reactivo la comisión de la FAFE que investiga la mujer del secretario general del PSOE Juan Espadas. Pues sí señores, mientras el PSOE ha encontrado un filón en la causa de narcotráfico que implica al marido y al hijastro de Ángeles Muñoz, el PP ha hecho un fundido a negro y ha pasado al contraataque resucitando por segunda vez una comisión de investigación contra los socialistas por la gestión de la Fundación de Formación y Empleo y lo ha hecho a pocos meses de las elecciones municipales. Es uno de los estrenos más destacados de esta semana pero nada comparable con el Peliculón de Madrid. La ley del solo sí es sí ha llevado al límite a la coalición de gobierno ni siquiera al más imaginativo de los grandes creadores del cine español. Se le habría ocurrido una sinopsis como esta, una ley contra la violencia machista que ha permitido la escarcelación y reducción de condenas para agresores sexuales, algo que ha enfrentado a PSOE y Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Además ya no hay reparos en exponer públicamente la división entre ambos partidos a escasos meses de las elecciones generales. Se ha perdido hasta la compostura en un plano secuencia infinito. Seguro que a compositores como Alberto Iglesias o Roque Baños se les ocurriría una banda sonora para este dislate. Allende de nuestras fronteras arrancamos la semana con una superproducción de Hollywood que seguro consigue el Oscar a los mejores efectos especiales. Dos globos chinos espiando en América, uno de ellos derribado sobre Estados Unidos. Imagino a Tom Cruise pilotando el caza que derribó el siniestro artefacto. El cine de catástrofes se ha cebado eso sí con Turquía y Siria y aquí ya no caben bromas ni ironía ni sarcasmo la muerte de miles de personas en ambos países ha disparado la solidaridad de todo el mundo por supuesto también en Andalucía. Una tragedia que demuestra una vez más que la pobreza multiplica el número de víctimas cuando se desata un fenómeno natural de esta proporción. El séptimo arte ha sido el leitmotiv de esta columna que acaba no sin antes desear larga vida al cine español. Buenas noches y feliz semana. ¡Gracias!